Momentos dramáticos se vivieron durante el arresto del adolescente sospechoso de un tiroteo en Times Square. En las imágenes se ve al menor esposado y llorando cuando es detenido por un par de agentes federales. Mientras, atrás, su madre llora y grita desgarradoramente, rodeada de policías. Ocurrió en este vecindario de Yonkers, al norte de la ciudad de Nueva York, en la casa de su tío por parte de madre, Antoni Cuica. Bajaron aquí y les digo, aquí no los puedo tener, ¿qué te dije que los entregara? Yo me voy a ir porque tengo que trabajar. Espero que cuando yo llegue, llegue a solucionar ese problema, les dije. Poco después, las autoridades dijeron haber arrestado a Jesús Rivas Figueroa, de 15 años, y hoy fue acusado como adulto de intento de asesinato, entre otros cargos. Nuestros equipos capturaron a un sujeto muy, muy violento que no tiene reservas en realizar disparos y poner en peligro al público, dijo este agente. Todo comenzó el jueves, cuando el sospechoso supuestamente trató de robar en una tienda deportiva en Times Square, baleando a una turista en la pierna y disparando contra policías al huir. Yo jamás pensé que iba a hacer eso. Yo le dije a mi hermana, ¿de dónde va a sacar una pistola a ese niño? ¿Ah? ¿De adónde? ¿Ah? ¿Juntado con quién? Según la policía, el adolescente es venezolano y vivía en un refugio para migrantes en Manhattan desde septiembre. Imagínese. Entonces, no, eso es una tristeza que tengo porque, ajá, es un sobrino, es como un hijo para mí también. De acuerdo con las autoridades, el adolescente también sería sospechoso de un robo armado en el Bronx y otro tiroteo en Times Square en enero. En Yonkers, Nueva York, Peggy Carranza, Univisión.